En el Club Naval de Cartagena tomó lugar una reunión convocada por la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas, donde 13 países y la OEA analizaron estrategias y abordaron problemas y tendencias generadas por el problema del narcotráfico. A la cumbre asistieron más de 80 representantes de las marinas y agencias de seguridad de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Haití, Honduras, México, Bahamas, Francia, Perú, Panamá, India y Colombia. También se debatieron temas como la cooperación internacional para la aplicación de la ley, los desafíos de la lucha antidrogas por vía marítima y el fortalecimiento de las capacidades para la lucha antidrogas, entre otros. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.